Y todos los años colaboramos desde la institución con el Patronato de la Lepra. Los alumnos de quinto y sexto grado son los encargados de recorrer las calles de la localidad pidiendo la colaboración de la población y asimismo también las empresas como la Cooperativa Eléctrica, la Asociación Mutual, también colaboran con alguna donación para este patronato. Bien, todo lo que se recauda se envía a Belville, donde está la sede, podríamos decir, central del patronato. Exactamente, lo enviamos a Belville, a una señora que es la encargada de toda aquí la zona, y después es la que lo lleva a Córdoba. Bien, Miguel, la respuesta de la gente es buena, ¿no? Siempre se suman este tipo de campañas. Todos los años, sí, todos los años colaboran. Y es como que están, ya saben, esperando las alcancías verdes que recorren la calle. Bien. ¿Cómo se encarga esta parte final en materia educativa? ¿Cómo ha sido el año para la escuela en este 2012 que ya está en el mes de noviembre? Bueno, bien, positivo, siempre creciendo en algunos aspectos en los que podemos para tratar de hacer, como yo siempre les digo, no la mejor escuela porque eso es una utopía, sino lo mejor de nosotros que podemos dar en beneficio de nuestros alumnos. Y así, en el mes de noviembre, ahora el jueves 28 o 29, no recuerdo bien exactamente el día, vamos a tener la exposición de los talleres, del cierre de los talleres por pareja pedagógica, que es una fiesta que congrega toda la comunidad educativa, vienen los padres, los abuelos, siempre un jueves a la noche de noviembre, el último jueves, esa sería la fecha, hacemos este festejo. ¡Gracias!